Amor, ¿te vas a comer el banana? ¿Cuál? ¿Este? Pues cuál más Pues... No, pues es que está todo negrito y así no me gusta No, 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 no importa, no importa Prefiero otro Comete el banana Ay, no, está todo negro, qué asco Sí, claro, si fuera un pene negro sí se lo comía completo, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué le pasa, imbécil? Me alteré, me alteré, perdón Ay, sí, claro Perdón Pues sí, me lo comería y con una gana Porque con usted, mijito, me estoy desaguantando hambre ¿Qué te pasa? Perdón, me alteré Ahí están las redes del imbécil este por si se les da la gana de suscribirse Perdón, me alteré Si les gustó el video, compartan, like a la página ¿Ya? ¿Contento? No, tranquilo Ay, no, pues hágalo usted, no me joda Lo comería y con una gana de suscribirse No, pues hágalo usted, no me joda El amor de la gana de. ¿Qué? No, pues a la gana de.